Una cordial invitación en la que extiende la directiva del Club Alianza Petrolera a su afición para ser abonados del Club Aurinegro. La invitación es a que hagamos sentir a nuestro rival el calor de nuestra gente, el calor de nuestra tierra. Y llenando el estadio, la gente acompañándonos en el estadio, abonándonos, pues hay una economía para ellos, porque es un descuento especial para los 10 partidos del semestre. Y pues obviamente nosotros sentimos ese calor de nuestra gente, ese calor que es característico de acá. Y pues hacer sentir al rival difícil, venir a jugar aquí es difícil y que sea aún más difícil con todo nuestro apoyo. Sebastián Ferreira, directivo del Club, explica los beneficios de ser abonado. Primero son los 10 partidos de Copa que se realizarán aquí en Barranca Bermeja, tendrán su entrada. Lo segundo de ello es que contarán con el 10% de descuento en la tienda aliancista. Este año vamos a sacar, pues aparte de la camiseta con la que se juega, vamos a sacar otro tipo de cosas. Y pues tendrán un 10% de descuento en todo. A su vez, pues vamos a hacer unas rifas especiales, un tema especial de activación. Y pues ellos están ingresados de una vez en las listas, en todas las participaciones. Y pues tendrán un acceso exclusivo a un evento que vamos a hacer de firma de autógrafos y demás. Entonces ellos ya harán parte de este por ser abonados. Ferreira igualmente recordó que el inicio de la liga por parte de Alianza Petrolera es el jugando de local el próximo 23 de enero en el estadio Daniel Villa Zapata. El partido será el día 23 de enero aquí en el Daniel Villa Zapata, 8 de la noche. Y pues la idea es llenar el estadio todos los partidos, ¿no? Que damos ese apoyo y ese calor de los barranqueños. ¿El rival? Nuestro rival es el Deportivo Pereira. Entonces jugaremos contra el Deportivo Pereira y pues ya estamos... Ese es el primer partido que evidencia la fase de trabajo que se ha venido haciendo desde enero, desde el 3 de enero que llegó el equipo a trabajar aquí a la ciudad. La invitación entonces de la directiva del club es la de ser abonado desde ya para los 10 juegos de local durante el primer semestre de este año.